La información política del Gran Buenos Aires La información política del Gran Buenos Aires Sí, seguramente por lo que nos contó nuestro productor Ariel Ferrentino Así que por eso te convocamos Contanos, vamos por partes Yo decía antes, no es una gripe como pensábamos al principio Que afecta un poco a nuestros abuelitos Es mucho más que eso ¿Y cómo afecta a los chicos? Mira, por lo pronto lo que se sabe con respecto a esto Fundamentalmente con los datos que están circulando de China Que son bastante precisos y en tiempo real Lo que uno sabe es que la afectación que hay en pacientes pediátricos Menores de 10 años es baja Menos del 1% de todos los infectados son chicos menores de 10 años Cuando decimos infectados son chicos que tienen enfermedad por coronavirus Lo que nosotros llamamos COVID-19 Hoy en día Y de ese grupo de la población En China hubo solamente un muerto O sea que de los cerca de 80.000 infectados totales que hay Que como para tener una idea es Son dos estadios de fútbol llenos De la Argentina Y de todos esos dos estadios Uno solo fue menor de 10 años Y ese único paciente menor de 10 años Era un paciente que murió con coronavirus Y no por coronavirus Que es importante también saber Y como para tener una idea de la relevancia Y el impacto en mortalidad infantil De este nuevo virus emergente A nivel de todo el mundo No llegan a los 5 casos los chicos menores de 10 años Así que esto es importante y relevante para hacer foco Los síntomas con los cuales se presenta Son síntomas de una gripe común Que es muy difícil de diferenciar Por eso eso es algo que nos va a generar Ciertos problemas en temporada invernal Porque se va a mezclar con otros virus que están circulando Como es el virus de la bronquiolitis O virus incisial respiratorio Como es el virus de la gripe Ahí te interrumpo Te interrumpo Mauricio Porque dijiste algo que escuché muy poco Y mirá que vengo consumiendo mucho al respecto Vamos a confundir gripe común con coronavirus ¿Va a ser difícil identificar? Es uno de los grandes problemas con los cuales nos vamos a encontrar Principalmente los pediatras Probablemente pase a toda escala Pero nosotros recuerden que un cuadro de gripe común Es mucho más frecuente que consulten los padres Que un adulto con un cuadro de gripe común Que esté en buen estado general Entonces esto va a generar Primero tiene que generar en cierto modo Estrategias por parte no solo del Ministerio de Salud Sino por parte de toda la comunidad sanitaria De cómo nos vamos a organizar Cómo nos vamos a organizar para Tratar de derivar O manejar el mayor número de consultas De la mejor manera posible Para que haya una menor circulación Del virus entre esta población Por los distintos problemas que puede traer esto Fundamentalmente la diseminación Y la infección de adultos Que es el gran problema que tiene Controlar digamos el brote en la población pediátrica Claro, ahora esa diseminación Te voy a preguntar por el Gran Buenos Aires Que sé que estás especializado Sobre todo en los chicos del conurbano A ver si lo pongo en lenguaje conurbano Al chico, a los niños No le impacta tanto el virus Pero es un agente transmisor Muy contagioso Lo puedo poner en esa definición En lenguaje conurbano O estoy confundido Y me estoy diciendo mal Es así Es así Sí, 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 es así Digamos Hay algo importante también de entender De que es un virus que es un virus común El coronavirus es un virus común Es un virus que circula Es un virus que no tiene mucho diagnóstico Porque en realidad es un virus que generalmente Causa cuadros infecciosos leves Es uno de los virus que causa el resfrío común ¿Cuál es el problema? Que este virus es un virus mutante Que emergente Que hay mecanismos por los cuales Nosotros no entendemos a ciencia cierta hoy Por qué ocasionan enfermedades severas en adultos Principalmente en un grupo especial de adultos Que son los más de 60 años Especialmente más de 65 años No entendemos del todo bien por qué pasa eso Y no entendemos del todo bien Por qué los chicos más chicos Están más como protegidos Hay algo que, bueno Uno a la hora de tratar de predecir Qué es lo que va a pasar en el conurbano Tenemos herramientas que son importantes hoy en día Que es la de la vigilancia epidemiológica activa Eso es algo muy importante Que está pasando con esta pandemia ¿Qué quiere decir? Traducime eso Claro Que estoy identificando Donde hay cada caso Lo que están haciendo Exacto Del Ministerio de Salud de la provincia Y muchos municipios Exacto Y en el mundo Lo que está pasando A diferencia de otras pandemias Y de otras infecciones de este tipo Otras epidemias Es que podemos tener datos En tiempo real Del número de infectados Número de muertos Número de pacientes Que están en terapia intensiva Número de pacientes Que están hospitalizados Y eso circula De una manera muy rápida Eso es algo inédito Y es realmente fantástico Para uno Para tomar estrategias Y ir moviéndose En base a eso Ahora Eso está bárbaro Y eso es importante Y de hecho Vi en algunos municipios Que obviamente No los podemos publicar Mapas de las Secretarías de Salud Incluso Cuadra por cuadra Identificado Donde hay un caso Pero ahora Si yo me quedo Con esta definición Permitime este razonamiento Se confunde con la gripe Me decís que los chicos O se va a confundir con la gripe Los chicos Son agentes de transmisor Y eso lo llevo A los barrios Del Gran Buenos Aires A las poblaciones Más humildes Más pobres Lleno de chicos En los barrios Bueno Tengo un escenario Que como mínimo Es muy preocupante O estoy exagerando Es un escenario Otra de las cosas Que nosotros también Tenemos que empezar A entender Es que Es un escenario nuevo Porque el escenario Hasta ahora Venía circulando En países industrializados En países Con muchos recursos En países Donde el control De foco Como por ejemplo En Singapur Como por ejemplo En Alemania O en Australia El control de foco Ha sido altamente efectivo En Suiza No va a ser Lo que nos va a pasar A nosotros Digamos Por eso es importante Hacer hincapié En las medidas Que ha tomado El gobierno Hasta ahora Del cese De las escuelas Las cuarentenas Y las medidas Que tomará A mediano plazo Creo que van a ser Vitales Pero también Es importante Entender Que la población Entienda Que nos cuidamos Uno a uno Que nos cuidamos Nosotros Y cuidándonos Nosotros Cuidamos al otro Y bueno Las estrategias Que tome el gobierno A partir de ahora En términos específicos De conductas sanitarias Van a ser claves Para el control De esta pandemia En esos lugares Que son altamente vulnerables Y que pueden ser Focos De un incendio Claro Lo explicás muy bien La verdad Que lo pones Gráficamente En un lenguaje Que entendemos todos Y yo quiero preguntarte ¿Y el gobierno Va bien? Y si nosotros Como ciudadanos Dimensionamos La responsabilidad Que tenemos Cada uno de nosotros Porque tu ejemplo Y comparación Con países Industrializados Y desarrollados Escuchaba que Alemania Proyecta llegar A ser en breve Un millón De testeos diarios Me parece imposible Hoy para el desarrollo Argentina No sé si seguimos Todavía solamente Con el Malbran Y ahí me preocupa Que no se puedan Hacer testeos En otros lugares Digo Si va bien el gobierno Y si nosotros Entendemos La responsabilidad Que tenemos Que con las herramientas Que hay Nos tenemos que quedar En casa Porque no hay otra Más allá Del drama económico Que está generando esto Es así Como lo planteaste Es así Uno tiene un margen Muy delgado En el cual Se puede mover En estas situaciones Yo creo que Esta medida Al gobierno No le es grata Digamos Es una medida Altamente compleja Que afecta A un montón De sectores Pero que bueno Viene Digamos Tratando de proteger Justamente A sectores vulnerables Y en los sectores Vulnerables Es interesante Porque ya No solo es El conurbano Sectores vulnerables Toda la población Y sectores vulnerables Son fundamentalmente Los pacientes Mayores de 65 años Sectores vulnerables Es el personal de salud A quien tenemos que cuidar A quien tenemos que tratar De que tengan Los insumos Y las herramientas Necesarias Para enfrentar esto Que va a ser Una guerra Y los hospitales Se están preparando Como eso Parece Por momentos Parece Uno recorre los hospitales Y parece que es una película De ciencia ficción Porque es así Y nos ha tocado pasar Me ha tocado pasar De cuando llegan Los primeros casos sospechosos Que ves a A los médicos de traslado Vestidos con Con los mamelucos Enteros Y decís Te sentís En una película De ciencia ficción Y bueno Sí No, no Termina la idea Termina la idea No te quiero interrumpir Tanto Porque está bárbaro Y justamente Y justamente eso Digamos Va a ser Va a ser una situación Bastante compleja Levantada la cuarentena Va a ser Complejo todo Y va a ser Muy importante El plan de acción Que tenga el gobierno A partir de esto Y va a ser Muy importante Que siguiendo La línea De lo que vos Dijiste Sumamente importante De que la población Tome conciencia De esto De que No es un virus Es realmente Una situación Bastante compleja En la cual Probablemente Muchos adultos jóvenes No sufran Más que un Resfrío común Pero que Muchos adultos Con factores de riesgo Les puede ir muy mal Y eso es un poco Por qué se está Tomando toda Esta Esta dimensionalidad En esa recorrida De hospitales Que venís haciendo Te pregunto Si anduviste Por alguno Del gran Buenos Aires Y qué opinión tenés De cómo Si es que tenés Y si no está bien Cómo se viene trabajando A nivel local Yo estuve hace poco En un centro De aislamiento En Tigre Donde uno entra Y fue la primera imagen Que me impactó 200 camas En un galpón De logística Lo mismo Que yo en el predio De la AFAN Ezeiza Lo mismo En Quilmes El otro día Me dicen que vos sos De La Plata No sé si en La Plata Hay un centro de aislamiento Así Cuando uno ve Esas imágenes Son impactantes Y si eso va a servir Y va a ayudar Para atenderlo Y si va a alcanzar La infraestructura hospitalaria Que tenemos En la provincia Y en el Gran Buenos Aires La verdad que a veces Es difícil Hacer Predicción De esas cuestiones Que se están planteando Claramente Tenemos una gran ventaja Corremos con una gran ventaja Que es que Se inició El brote En el hemisferio norte Y baja para el hemisferio sur Y nos da tiempo De prepararnos Y además Las medidas que tomó El gobierno Nos dan más tiempo Aún para prepararnos Y todo esto Que vos ves Que está pasando Que está buenísimo Si nos agarraba Si nos agarraba Si nos agarraba el brote De comienzo Nosotros no sé Qué íbamos a hacer Eso por un lado Y por otro lado Lo que yo veo Básicamente Es Organización O búsqueda De organización En cada uno De los hospitales Con los cuales Yo Fundamentalmente Puedo hablar Del hospital Deño de la Plata Pero tengo comunicación Con otros hospitales Y con centros privados Donde tengo colegas Que están trabajando Y el foco fundamental Es de tratar De organizar Un montón de puntos Organizar la línea De atención Organizar Cómo va a ser La atención Cómo va a ser La atención de guardia Cómo se van a seleccionar Los pacientes Cómo van a circular Dentro de los hospitales Cómo se van a aislar Cuáles son los criterios Con los cuales Van a ser dados de alta Hay un listado Que son aproximadamente 50 preguntas Que están rondando Por las cabezas De nosotros Los médicos Y los tomadores De decisiones En cuanto a Cómo enfrentar Punto por punto Esta pandemia Qué desafío En medio de una pandemia Y de una guerra Pero qué desafío No para los médicos Para la sociedad Y sobre todo Para aquellos Que viven cuestionando Al personal médico Que trabaja En la salud pública Estamos todos Desesperados Por esa atención Mauricio Te hago la última Aprovechando De esos médicos pediatras Especialistas En los chicos Ya lo dijo el presidente No me urge Volver a clase El 13 Todo indica Que no va a ser así Lo mismo dijo El ministro de educación Trota Que se puede Pegar el ciclo Electivo del 2020 Con el 2021 Y reacomodarlo Eso es acertado Sería prudente Es conveniente Prolongar Esta cuarentena Al menos Con las clases ¿Tenés alguna mirada Al respecto Que se esté analizando En el sector? Claramente Hay que hacer En esto Creativos Digamos Si bien nosotros No tenemos los recursos Que puede contar Otros países industrializados Tenemos el recurso Del tiempo Que lo podemos Administrar De la manera De la mejor manera posible Y que cada sector Del gobierno Y cada sector Del país Pueda Tener medidas Acordes A esta situación Digamos Es posible Hoy en día Con Los medios audiovisuales De tratar De ver estrategias Educativas Online Un montón De cosas Que hoy Están pasando Y que probablemente Puedan dar soporte A las medidas Que hoy en día Está tomando el gobierno Extender La falta De clases Puede ser una medida Que puede ser Acertada Más si está siendo Valorada Con precisión Y viendo Punto por punto Porque detrás De estas medidas También hay otras cuestiones Como la alimentación De los chicos Hay un montón De otras cuestiones Que hay que ser Prudentes Y saber Cómo Aplicarlas Logísticamente Para que no haya Ningún tipo De problema En las poblaciones Donde fundamentalmente Son más vulnerables Y que requieren De ciertas cosas De la escuela Te aprovecho Con una última Porque lo explicaste En un lenguaje tan claro Profesional y médico Pero tan claro Que lo entendemos todos Que a mí me sorprendió Hoy porque No solo existe En nuestro país Sino en el mundo entero Esto de que tomo algo Para prevenir el coronavirus Hoy hasta un amigo Que vive en España Preparado Como profesor De educación física Nutricionista Me mandó una foto Que toma cloro Mezclado con no sé qué Con una gotita En el agua Esto me mata el virus Y me previene Del coronavirus O un montón De información Que me llega Que leo a través De whatsapp De las redes sociales De tomar algo Que entonces Me voy a salvar Que yo creo Que hasta el concepto Cerrado Porque acá la idea No es que me salve yo solo La idea es que nos salvemos todos Y aparece toda esta mística De que esto es Una campaña O que inventaron Los americanos O los chinos Para quedarse Con el poder del mundo Y que la OMS No me dice Lo que tengo que tomar Para salvarme ¿Hay algo de esto Que podamos sostenerlo Y agarrarnos de algo Y decir Tomo algo para salvarme O todo esto Es riesgoso Para la salud Y no tenemos que hacerlo Mauricio Yo me tomo de la ciencia Este es lo que Digamos A lo que yo me dedico Y digamos Tiene algún tipo De metodología Tiene metodología Por la cual Nosotros nos regimos De alguna manera Con punto por punto Lo que más o menos Fui Fui Escuchando Con respecto A si es un Si esto lo creó Un laboratorio Y demás Salieron artículos Científicos recientes Donde se Se corrió El genoma Del virus Donde se ve Que el virus Es un virus mutante Circulante Que tienen Proteínas Tienen muchas analogías Con proteínas De murciélagos Etcétera Esa teoría Como que Parecería Uno Todo puede pasar Pero parecería No ser Válida Y Con respecto A todos Los métodos Que están Circulando De De tratamiento Contra Contra La enfermedad La verdad Es que hoy No hay ningún Ensayo clínico Que avale Inclusive Los tratamientos Que se están haciendo Preventivos O tratamientos Secundarios Que se están haciendo En los hospitales Tanto de China Como el resto De las partes Del mundo No hay ningún Tratamiento Que sea Efectivo Y eficaz Probado Por un ensayo Clínico Como tampoco Hay vacuna Con esto Lo que quiero decir Es que no va a haber Durante esta pandemia Vacuna Eso es importante Saber No va a haber Una vacuna salvadora En esta pandemia No va a haber Es decir En esta temporada No va a haber Un tratamiento Específico Si va a haber Ensayos Si Argentina Forma parte De La Solidarity De la Organización Mundial de la Salud Esto es importante También porque Se van a hacer Ensayos clínicos En Argentina Como otras partes Del mundo Como otros países De África Como Sudáfrica Y que van a ser Importantes Porque Van a permitir Llegar Algún tipo De respuesta Mecanística De que es lo que Está pasando Por un lado Y por otro lado Van a tratar De dar respuestas A los tratamientos Para una segunda temporada Estar preparados A nivel mundial Para que esto No nos vuelva A pegar De la forma Que viene pegando El resto del mundo Si que Predecimos Que probablemente Nos pase a nosotros Mauricio Clarísimo Tenés que estar más En los medios No sé No te había visto Pero es un ejemplo Como lo contás Y es fundamental Que gente Que conoce Y que sepa Lo hable Y lo cuente Con esta claridad Te agradezco La comunicación Con nosotros Y te mando Un abrazo grande Muchas gracias Salud Mauricio Caballero Clarísimo Ha sido Bueno Desmitificó Varias cosas Y nos dio Un panorama Muy claro Estamos en una Situación compleja En el gran Buenos Aires Esperemos estar a la altura Flor de desafío Tenemos todos Como sociedad Vamos a hacer la pausa Rápido Para hablar con Jorge Chío Con Alejandro Cancelares Novedades del Gran Buenos Aires Lo que está pasando En cada uno de nuestros municipios Ya venimos No se vayan Sí al 99% de cloacas Sí al 100% de agua potable Y sí a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina Te brindamos las siguientes recomendaciones para evitar el contagio de enfermedades respiratorias como gripe, influenza y coronavirus Lavate las manos regularmente con agua y jabón Cubrite la nariz y la boca con el piegue del codo al toser o estornudar Ventilar los ambientes de tu casa Completá el calendario nacional de vacunación En caso de tener alguna infección respiratoria Se recomienda el uso de barbijo Ante cualquier duda o síntoma Comunicate al 107 o al 148 Las 24 horas El futuro está en todos Tigre Municipio El futuro está en todos